El entrenador Vitorino Capelluso de la Escuela Italiana de Payacanestro brindó una clínica de baloncesto a niños y jóvenes en Pérez Celedón. La actividad se realizó en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Poder traer a Pérez Celedón una actividad como la que estamos haciendo el día de hoy. Nosotros tenemos acá en Pérez Celedón la Academia Baloncesto Hoops. Tenemos alrededor de año y medio de estar funcionando acá en el Cantón. Tenemos una clínica con un entrenador italiano. Es la primera vez que un entrenador italiano viene a Costa Rica a impartir una clínica de baloncesto especializada para formación de niños. Estamos muy contentos porque fue una idea del Basketball International Academy que nos tomó en cuenta para poder traer este evento aquí al Cantón y estamos muy contentos de poder enseñarle a los niños algo más diferente de lo que ya ven con nosotros en la Academia. En otros países, dentro de esos países, caímos a dar clínicas a Italia hace casi cinco años. Y ahí conocí a Vitorio Capelluso, trabaja para BGT, que BGT es la organización de básquetbol más importante de Italia. Organiza clínicas y campamentos durante todo el año, más de 150 campamentos. Es una organización muy fuerte. Y bueno, lo invité ya que yo tengo ya cinco años de estar yendo a Italia. He ido 14 veces a impartir clínicas. Yo le dije, bueno, ahora es tiempo de que usted venga a Costa Rica, conozca. Y es el primer italiano que imparte clínicas de básquetbol en Costa Rica. Entonces, el coach Vitorio Capelluso está aquí por 27 clínicas en Costa Rica. La zona sur solamente, en Pérez, me une una gran amistad aquí con Owen Amen, que tuvo la oportunidad de ir a Italia a impartir clínicas. Lo llevamos. También con Roiran Arias, también con Díder Alvarado. O sea, son tres entrenadores de básquetbol de muchos, de los que han hecho básquetbol por muchos años. De acuerdo con el entrenador, la intención era dar a conocer más este deporte. Sí, estábamos aquí por la primera vez en Costa Rica. Muchas gracias al coach Fonseca que nos traigo aquí. Y el nivel de los jugadores está bonito, está bien. Los muchachos son muy, escuchan mucho, concentrados en lo que están haciendo. Y las clínicas que nos hacemos alrededor del mundo son clínicas fundadas en los fundamentos. Son clínicas donde vamos a explicar bien algunas cosas. Y tenemos también alguna diferencia entre el básquetbol europeo italiano y el básquetbol americano. Las diferencias son algunos detalles. Y esos detalles son los que vamos a hablar durante la práctica. Sí, eso sí. La idea es que el básquetbol es igual en todo el mundo. Lo que cambia es la forma de enseñar y cómo uno, entrenador, le dice a los muchachos para que él quiera más el básquetbol. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí y en todas las clínicas que hacemos alrededor del mundo. Los pequeños quienes participaron están más que contentos. El baloncesto es mi deporte favorito. Mi papá practicaba básquet y todavía practica. Y me gustó el básquet porque cuando lo vi me pareció un deporte muy bonito. ¿Y qué le parece que les vengan a dar esa clase de cómo es entrenador? Muy bonito. Es una experiencia muy bonita. Porque me gusta mucho y la verdad no veo ningún otro deporte que me vaya a gustar. ¿Y qué le parece que venga un entrenador de Italia a darles esta clínica? Sí, me parece excelente. ¿Contento? Sí. Pues me parece muy emocionante y muy divertido. Y me parece increíble que alguien desde Italia haya venido hasta acá para enseñarnos. ¿Le gusta el baloncesto? Sí. ¿Por qué? Porque me parece divertido. ¿Y hace muchos amigos y todo? Sí, hago muchos amigos. De esta manera se realizó la clínica de baloncesto. ¡Suscríbete al canal!